Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Construyendo Conocimiento. Jefferson Cosio es un reconocido influencer colombiano que ha amasado una enorme fortuna y se ha convertido en una de las personas más famosas del país, así como en uno de los influencers que más dinero ganan por su trabajo. Por tanto, hemos realizado una investigación para mostrarte las astronómicas cifras que maneja este influencer, así como su experiencia en la cárcel y la razón por la que estuvo preso. Jefferson nació en mayo de 1994 en una familia pobre de Medellín, junto a sus dos hermanas menores Gisela y Cynthia Cosio. Admirador de la banda metálica, Jefferson empezó a mostrar destellos de su personalidad y gusto por la música, aprendiendo a tocar diversos instrumentos como el bajo y la batería. Gracias a su cuerpo atlético y su rostro juvenil, Jefferson empezó a modelar y se convirtió en modelo profesional de ropa interior en el año 2013, después de conseguir su mayoría de edad, llegando incluso a modelar la reconocida ropa interior de la marca Calvin Klein. Debido al fruto de su trabajo, su posición económica continuó mejorando junto a la de su familia. Asimismo, mientras modelaba llegó a convertirse en presentador del canal CNC de Medellín. También empezó a publicar en su cuenta de Instagram imágenes y videos relacionados con su vida, su banda musical y trabajo en el modelaje. Posteriormente, Jefferson Cosio tuvo problemas judiciales que lo llevaron a pasar una noche en el calabozo, donde tuvo una pelea contra un prisionero que lo intentó intimidar y que ganó gracias a su poderío atlético, según él mismo contó en uno de sus videos. Jefferson llegó a esta situación debido a que compró una motocicleta que era robada y que por suerte, mediante los documentos de compra, logró demostrar ante el juez que él no lo sabía y lo habían estafado. Por tanto, Jefferson quedó libre pero con antecedentes por este hecho, hasta que se cerró la investigación. Años más tarde, la policía pudo capturar a la persona que le vendió la moto robada. Tiempo después, a mediados del año 2019, Jefferson comenzó a subir videos de bromas pesadas que lo catapultaron a la fama. Su fama fue aumentando y asimismo sus ingresos. Por tanto, Jefferson comenzó a hacer donaciones y obras sociales en su ciudad, ayudando tanto a las personas más vulnerables como a los animales de la calle. A inicios del año 2021, su fama aumentó aún más convirtiéndolo en uno de los influencers más seguidos del país, debido a un polémico video con el que Jefferson y su cuñado a modo de apuesta, se pusieron senos por medio de cirugía plástica. La apuesta consistía en que si Jefferson llegaba a 3 millones 500 mil seguidores en Instagram y su cuñado a un millón, ambos se implantarían los senos, cosa que sucedió. Esto también hizo que las redes sociales se llenaran de críticas contra él, diciendo cosas como que él era mala influencia para los niños, por lo cual Jefferson respondió que él no era ejemplo para sus hijos ni para nadie y que el problema era de los muchos padres que en vez de educarlos por sí mismos, le querían poner la responsabilidad a él. Unas semanas después, Jefferson sufrió un aparatoso accidente al caerse desde un balcón que por poco lo deja por siempre en silla de ruedas, pues ha logrado recuperarse y conseguir caminar nuevamente por sí mismo, aunque de forma un poco limitada. La fortuna de Jefferson cosió es considerable, ya que se embolsilla nada más y nada menos que unos 500 millones de pesos colombianos mensualmente, gracias a sus cuentas de Facebook e Instagram. Sus ingresos se originan principalmente por su cuenta de Instagram, ya que como él mismo reveló, llega a cobrar unos 7 millones de pesos colombianos por historia, obteniendo así unos 350 millones de pesos al mes por este medio y unos 100 millones de pesos al mes por su cuenta de Facebook. Claramente todo no puede ser perfecto, pues estos ingresos le han traído una serie de problemas fiscales, debido a errores de sus contadores y a la alta tasa impositiva que tiene Colombia a los influencers, cosa que lo ha llevado a querer abandonar el país y a renunciar a su nacionalidad, pues él considera que los impuestos que paga no se ven reflejados en las obras sociales del país debido a la corrupción, y que por tanto, deberían permitirle pagar sus impuestos ayudando directamente a la población, tal y como lo ha hecho y mostrado en cada uno de sus videos durante estos años. ¿Y tú qué opinas de su idea de irse de Colombia? Nosotros creemos que debería reconsiderarlo y seguir ayudando a mejorar las vidas de los animales y las personas más necesitadas del país.